En una sartén caliente ponemos un poco de aceite de oliva, agregamos un trozo de cebolla finamente picada y movemos por 30 segundos, agregamos 2 dientes de ajo finamente picados y mezclamos por 30 segundos, agregamos de 4 a 5 chiles de árbol picados, previamente lavados y sin semilla, el chile es opcional, movemos por 30 segundos y agregamos de 8 a 10 hojitas de epazote opaico picadas y previamente desinfectadas, mezclamos 30 segundos más y agregamos medio kilo de champiñones previamente pelados sin la piel y bien rebanaditos, mezclamos todos los ingredientes, agregamos media cucharadita de sal y movemos, tapamos la sartén, dejamos que se consuma el líquido a fuego bajo, movemos de vez en vez, probamos de sal y agregamos al gusto, movemos, apagamos el fuego y agregamos 12 nueces picadas, mezclamos bien y así de sencillo es elaborar estos champiñones con nuez.